El aborto Es absurdo pensar que debo responder solo porque soy el padre Al final ese es el trabajo del estado La verdad yo soy un buen hombre No me gusta la idea de abandonar mujeres Pero algunas veces tenemos que ponernos a nosotros primero Lo bueno de abandonarlas cuando están embarazadas Es que ellas abortan y nos hacen un arma a favor No le hacemos de ellas, nunca tenemos que responder por un hijo Eso es mil veces mejor que responder por una demanda de inasistencia alimentaria Respeto completamente la autonomía de la mujer, de verdad Por eso sé que es su cuerpo, por lo tanto es su problema, no el mío Mujeres, deben entender, ustedes son más útiles cuando trabajan 60 horas a la semana No educando bebés, son útiles cuando traen dinero a la casa Yo no quiero andar con una mujer mantenida Tener un hijo, eso implica conseguir un trabajo Y la verdad no tengo tiempo Estoy ocupado de mi carga como tiktoker Y no quiero dejarla Ser padre ahorita, ¿qué pensarán mis amigos de mí que hagan buen saber? La paternidad será deseada o no será, así de sencillo Gracias al aborto, mi novia sigue con una gran vida Que le salgan estrellas Eh, que suba de peso Peor El aborto nos da la increíble oportunidad de estar con cualquier mujer sin compromiso Y me encanta porque me dan la libertad de buscar la mujer que quiero en el momento Las mujeres pierden su valor cuando quedan embarazadas Toca estar pendientes de ellas, cuidarlas Ah, es tan aburrido Me gusta más que la atención esté en mí, que me cuiden a mí Feministas, gracias por marchar por nosotros Muchas gracias por hacer ver a las mujeres embarazadas con una carga Nos hacen un favor enorme Gracias, porque el aborto siempre será el mayor logro de los hombres Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias Gracias